La siguiente es una de esas historias de esperanza, pues tras haber sido desplazado de sus tierras 26 años después, un hombre encuentra en un cultivo de fresas una nueva forma de vida. Edgar Arbeláez, oriundo del municipio de La Unión, emigró hace 26 años desde la vereda La Florida de El Carmen de Viboral, siendo desplazado por la violencia. Hoy, con gratitud, recorre de nuevo las tierras que han sido legado de su familia, redescubriendo un hogar que pudo recuperar. Aquí toda la vereda se fue, la vereda se fue de acá toda, toda, menos un tío, que era Daniel y papá, en esta finca, de resto todo el mundo se fue y nosotros quedamos acá. Nosotros movíamos leche de acá, nosotros movíamos leche a La Unión, un trator, tanquecito. Y ya se fue componiendo, ya todo el mundo volvió y gracias a mí, ya otra vez está la gente por acá, y muy bueno, ya está muy poblado y mucha gente, mucha gente. Y ya esto, mire, que hay florestería, ya cultivos, papa, fresa. Muy bueno, se ha compuesto mucho y muy bueno, ya está muy buena la vereda, muy sanita. Y ya nosotros otra vez por acá volvimos, vea. Nosotros también nos hemos dejado esta finca, nos hemos abandonado y volvimos. Ese campesino rememora los difíciles tiempos de violencia que lo forzaron a abandonar sus tierras para evitar ser víctima de los grupos armados. Hoy, con orgullo, siembra nuevamente los campos que nunca debió abandonar, encontrando en el cultivo de las fresas una nueva vía de subsistencia. A ver, la historia mía fue acá, una historia que me iban, yo subía con el trator por acá, que daba la vuelta por Vallecolid, y un día me paró los parás y que a matar, me iban a matar. Porque yo les cargaba, que me dejaba la guerrilla, que no sé qué. Y al fin eso se quedó así quieto y que iban a averiguar a ver que me bajaron, pues yo iba al trator y todo. Y ya no, y al último no pasó nada, ya eso como que se dieron cuenta que no, que yo no había nacido, que no sé qué, que un trator mera, que el que subía al mercado, y no, no, yo le digo, no, no, yo no, a esa gente nada, ni una aguja les muevo. Les regalo leche a ustedes como a ellos. Y no, no pasó nada, y ahí estamos, gracias a mí, Dios mío, todavía. A ver, uno coge pelas, se compra la semilla, que son colinitos, son colinitos. Y ya se, ya hicimos romper acá para sembrar, entonces ya hicimos el arado, ya le pusimos, hicimos los surcos y le pusimos los plásticos, y ya sembramos, y ya, ya la vea, miren la, el producto, ya, ya hace como tres mesesito estamos echando. Y ya bien, gracias a mi Dios, estamos muy bien. Y esta es la finquita, este es el pedazo de tierra que nos quedó a nosotros de los padres. Volver a habitar la tierra es indudablemente un motivo de esperanza y aliento para los campesinos como él, quienes se encuentran en el regreso a una oportunidad para reconstruir sus vidas y disfrutar de lo que nunca debieron abandonar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!